El reciente episodio protagonizado por Luciano Castro en el programa de Deilis Ferreira en la televisión paraguaya ha sido tema de conversación en los medios y las redes sociales. Lo que comenzó como una aparición en un programa de entretenimiento se convirtió en un episodio que generó controversia y posteriormente una conversación en privado entre los protagonistas. El inicio de esta historia se dio cuando el reconocido actor argentino, Luciano Castro, fue invitado al programa conducido por Deilis Ferreira en Paraguay. Todo parecía transcurrir de manera normal hasta que una de las integrantes del programa, Dora Sirie, realizó un gesto inusual al tocar el brazo de Luciano Castro. Este gesto, que parecía ser un intento de comprobar la autenticidad de su físico, inmediatamente generó incomodidad en el invitado. Luciano Castro no tardó en expresar su malestar ante la situación. De manera firme, señaló que si la situación se hubiera revertido, es decir, si él hubiera realizado un comentario de esa naturaleza hacia una mujer, en Argentina se habría desencadenado un auténtico escándalo. Su reacción no pasó desapercibida y desencadenó una serie de opiniones y comentarios tanto en el estudio como en las redes sociales. Posteriormente, Deilis Ferreira se pronunció sobre el incidente que ocurrió durante la emisión del programa. La conductora admitió que la actitud de su invitado la tomó por sorpresa, así como también las repercusiones que esta situación había generado en los medios y en la audiencia. En sus propias palabras, Deilis expresó, jamás imaginé que esto tendría esta magnitud. Además, agregó que no tenían la intención de hacer sentir incómodo a Luciano Castro y que, en Paraguay, no se da tanta importancia a los comentarios sobre el aspecto físico de las personas como en Argentina. La propia presentadora fue quien compartió algunos detalles de la conversación privada que mantuvo con Luciano Castro después del incidente. Durante este diálogo en privado, el actor argentino expresó su punto de vista y emociones con respecto a lo sucedido. Según Deilis Ferreira, Luciano le comentó, imagínate tú, siendo conductora, vas a un programa para hablar de tu trabajo y cuando llegas, comienzan a hacer bromas o a centrarse en lo atractiva que eres. Él ha trabajado mucho para ser reconocido como actor y no le gusta que solo se le destaque por su físico. Finalmente, la conductora concluyó la conversación con un tono positivo al mencionar que, a pesar del incidente, el programa se desarrolló sin mayores contratiempos y que Luciano Castro se retiró del set contento con su visita. Deilis Ferreira resaltó su respeto hacia el talento y trayectoria de Luciano, así como la valoración que él y su equipo daban a su participación en el programa. Qué importante, y me quiero una última reflexión nuestra, no acá. Primero que hay algo que por ahí se pierde de este lado y que por ahí yo lo tengo más presente, que tiene que ver las culturas. Yo puedo estar un poquito más acostumbrada a algo inesperado como lo que pasó con Luciano el día de ayer, porque nos ha tocado trabajando en la Argentina, culturalmente pasa, pero aquí nosotros no estamos acostumbrados. Yo ayer la vi a Dora y la vi como que quedó en shock y por supuesto que me parecía que lo más importante, porque como nosotros no tenemos nada que esconder, como somos personas transparentes, que somos lo que ustedes ven, entonces le dimos la oportunidad e hicimos frente allí y escuchamos a Luciano y no solamente escuchamos, porque hay algunos que enviaron mensajes de, ¿por qué no la defendiste a Dora en ese momento? Es que primero no se trataba de defender a nadie porque nadie estaba atacando a nadie. Totalmente. Él lo que hizo, incluso ni siquiera, no sé si la agredió, pero él no la agredió a ella, no sé si yo interpreté mal, pero lo que él dijo es cómo él se sentía. Me parece súper interesante y le di la razón, no por lo que Dora hizo, porque creo que Dora no hizo nada irrespetuoso, todo lo contrario, pero él tiene todo el derecho a sentirse incómodo, sino por el planteo que trajo él acá. Que de hecho es justamente lo que se debate ahora. O sea, él lo exteriorizó y yo creo realmente que él no se refirió exactamente a lo que hizo Dora, sino a una situación en general que de hecho lo menciona posteriormente en la nota diciendo, allá en la Argentina muchas veces no hablan de mi calidad actoral, hablan más de otros aspectos de mi vida, lo cual molesta. Es lo que él decía. Y Dora, súper importante, él pudo callarse, porque es lo que hacen los actores, porque hay que también, hablando de la cultura, conociéndole actores, cuando se arman estos tipos de actores, cuando se arman estos escándalos, no hablan, se callan y punto. Él se tomó el trabajo, no solamente habló con Pia Show ahí, sino que habló también con Maite y otras periodistas de otros canales, aclarando que él la pasó bien acá, luego de aquí en nuestra entrevista. Que es lo importante, porque recordemos que vino a promocionar la obra que va a ser la próxima semana y está buenísimo que haya aprovechado este espacio, que haya pasado bien, que es lo que realmente él dijo después. Así que te agradecemos también, Luciano, porque viste esa declaración, porque por ahí la gente entendió todo mal, uno se queda con el titular, de por ahí no pudieron ver tampoco el video ni lo que pasó realmente en el programa. Así que te esperamos, Luciano, siempre sos bienvenido a La Mañana de Unicanal y a todos los que quieran llegar también para promocionar sus obras, para visitarnos, para contar sobre su carrera o todo lo que venga.